El último periodo glacial suele recibir el nombre de glaciación Worm, según la terminología alpina clásica que es de gran uso en Europa. Bien, ¿qué sabemos sobre esta última gran glaciación de la prehistoria? La última glaciación, que según la terminología alpina clásica es la glaciación Worm, constituye el último pleniglacial, anterior a este estado interglacial en el que estamos viviendo hoy en día, y comprende los estadios isotópicos desde el OIS-5D hasta el OIS-2. Abarca entre hace 118.000 años y 11.784 años. El comienzo de este ciclo glacial coincide con el mínimo de insolación, con el inicio del último ciclo de excentricidad orbital de 100.000 años, e incluye internamente momentos de mayor o menor insolación debido a los otros dos ciclos orbitales de Milankovic de los que ya hemos hablado. Este enfriamiento, que empezó hace unos 115.000 años, tuvo por supuesto variaciones según la latitud. Por ejemplo, en zonas frías de por sí, estas bajadas de temperaturas, las temperaturas medias llegaron a descender 15 grados, siendo de hasta 23 grados de bajada en el caso de la Antártida. Por supuesto, en zonas más tropicales los descensos fueron como mucho de 5 grados, pero eso sí, vinieron acompañados de disminución en las precipitaciones. De modo que las serbas y los bosques tropicales fueron reemplazados por ambientes más tipo sabana. El momento de mayor bajada de temperaturas de esta glaciación ocurrió hace 22.000 años aproximadamente y recibe el nombre del último máximo glacial. Se calcula que en los océanos la temperatura media superficial bajó a unos 4 o 5 grados como media. Las aguas del Atlántico Norte bajaron más de 10 grados, mientras que en el Mediterráneo no se superaría esta cifra, aunque quedaría cerca. En zonas tropicales, por supuesto, los descensos fueron menores, entre 3 y 4 grados. Un testimonio de estas bajadas de temperaturas está en los cambios de distribución de la fauna, y podemos llegar a verlo a través del arte rupestre. Por ejemplo, los habitantes de las cuevas de Cosquer, al sur de Francia, pintaron en sus paredes una especie de pingüino, Arca in Penis, que posteriormente ya en el Holoceno tuvo una distribución mucho más al norte, hasta su extinción ya en el siglo XIX, lamentablemente. Otra evidencia más directa si cabe es el hallazgo de restos fósiles de estas faunas más frías en lugares que hoy en día son más templados. Por ejemplo, restos fósiles de este mismo pingüino, de Alca in Penis, aparecen entre los restos de fauna consumidos por los antiguos habitantes de la cueva de Nerja, en el sur de España, que se han datado como de hace alrededor de 30.000 años. Además, junto con los huesos fósiles de estos pingüinos en la cueva de Nerja, aparecen también fósiles, aparecen también huesos de foca pitulina, una especie de pinnípedo que actualmente vive única y exclusivamente en el Atlántico Norte. También se registra a finales del último pleniglacial, alrededor de hace 40.000, 30.000 años, la presencia del mamut lanudo, Mamutus Primigenius, en el yacimiento de la turbera de Padul en Granada, al sur de Sierra Nevada. Como consecuencia de este frío, mantos de hielo cubrían gran parte de los continentes del hemisferio norte. Por ejemplo, el casquete laurentino llegó hasta abajo del paralelo 50, llegando hasta la latitud 36, en el caso de la costa este americana, ocupando 16 millones de kilómetros y teniendo una espesor que variaba entre los 3.000 y los 4.000 metros. Por su lado, en el continente euroasiático, el manto de hielo fino escandinavo se extendía desde Escandinavia hasta el sur de las islas británicas, Dinamarca, el Báltico y Alemania, ocupando 7 millones de kilómetros cúbicos y cuyo espesor máximo al norte del Báltico se ha calculado en 2.000 metros. Hacia el este, este manto de hielo se extendía hasta Siberia. Como consecuencia de la acumulación de todo este hielo en los continentes, por supuesto, el nivel del mar bajó considerablemente. Hacia hace 115.000 años, se registra una bajada del nivel del mar de 50 metros. Como consecuencia de una segunda acumulación de hielo, hace entre 85 y 75.000 años, se ha calculado una bajada del nivel del mar de 70 metros. Y en el máximo glacial, de hace alrededor de 22.000 años, se llega a hablar de una bajada del nivel del mar de 120 o 150 metros. Esto, por supuesto, provocó que emergieran plataformas continentales, como es el caso del Estrecho de Bering o del Golfo Pérsico, la Unión de las Islas Filipinas, Borneo o Java con el continente asiático, o entre el norte de Francia y el sur de Gran Bretaña, pudiendo en esta época circular animales o incluso grupos humanos. La sequedad que acompañó este frío del último máximo glacial hizo que, por supuesto, predominaran en condiciones áridas, quedando las altitudes medias ocupadas por el permafrost y la tundra, y pasando a tener estepas en las zonas más mediterráneas, llegando a descender las nieves perpetuas del Kilimanjaro. Y los ambientes de selva y de bosque tropical se redujeron a favor de ambientes de sabana. Y es en estas condiciones tan duras cuando nuestra especie llegó a desarrollarse culturalmente, dando lugar, por ejemplo, en estas cronologías al nacimiento del arte. ¿No es increíble? Pues para seguir vagando sobre estos temas, no puedes perderte en los vídeos que estamos preparando y que seguimos publicando en este canal. Así que recuerda, suscríbete al canal, dale al botón de la campanita para recibir notificaciones por cada vídeo nuevo. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales de la Fundación Palarc y pásate de vez en cuando por nuestra página web, ya que allí podrás encontrar la última actualidad, las últimas noticias acerca de arqueología y paleontología humana. Te invitamos a que nos acompañes en este apasionante viaje por nuestra historia. Muchas gracias.